Es tiempo de zona de anotación y para esto está aquí nuestra querida core de cabecera. Dianita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Dianita, ¿cómo estamos? Vengo de luto. Triste. El negro predomina en ti esta noche. Vengo de luto. Adiós a los hijos. Adiós a los hijos. Sí, hijos. Pero, ¿qué tal? ¿Qué dije? Los cuatro que dije, los cuatro que pasaron. Oye, ¿sus predicciones se hicieron? Claro que sí. ¿Cuánto te ganaste en el casino, mi querida? Oye, nada. Es lo que dije. Oye, hoy era apostado. ¿Qué me pasa? No pensé a tiempo. Nada. No pensé en robarucos. De hecho, un amigo se apostó él solo porque yo ya había dicho que iba a Panteras en lugar de Seahawks. Y él solito, no, vas a decir que las Panteras son las mejores. Sí, son superiores a los Seahawks. Yo lo sabía. Son superiores. Y una disculpa porque yo le dije que me iba a traer el jersey y no lo encontré. Pero te prometo que para el próximo lunes lo traigo el de Panteras. ¿Cómo traete el de Patriotas? Él me regaló. No, guácala. Patriotas. No, Patriotas no. ¿Broncos? Broncos sí, broncos sí. Broncos, me gusta. Broncos. Oye, vamos a ver los partidos. Sí, vamos a ver los partidos y ya platicamos un poquito de eso. A ver, vamos a ver entonces. Bueno, ahí estamos viendo que salió Patriotas contra Jefes. Jefes. Y pues bueno, fue superior Patriotas. Ya vimos que regresó Edelman, que regresó Amendola, que regresó Gronkowski. Y pues bueno, eso hace a Brady un coreba que puede respirar, ¿verdad? Porque ahí quedaron 27-20, cerradísimos los partidos. Ahí vemos que empezó Green Bay contra Arizona. Se fueron a overtime. Este partido estuvo, ahí va el Ave María de Rodgers, que yo creo que ya va a ser su sello característico. Rodgers para mí es un coreba extraordinario, extraordinario. Yo creo que Cardinals tuvo muchos problemas. Palmer como tres intercepciones. Considero que, híjole, Fitzgerald ahí se llevó el partido. Ese fue el overtime. Ahí es donde él llega a dos, tres yardas de la anotación. Y pues bueno, al final se define en overtime por Cardinales. Pero yo creo que este juego estuvo bien cerrado. Me gusta Cardinales porque es equilibrado. Siento que a veces Green Bay tiene problemas para definir en cuanto a defensiva. Pues vemos ahí que quedó abajo. Pues vemos a los Seahawks que salieron, bueno, intercepciones, intercepciones, errores, faltas de concentración de la defensiva. Dicen que como que ponen bajo presión a este equipo porque, a Seahawks, porque la vez anterior, pues los grados a los que estuvieron jugando, ¿no? Y esta vez ellos estaban jugando, para su cuerpo eran las 10 de la mañana. Entonces, pues vemos que quedan abajo por muy poquito. Y en la segunda mitad vemos que pasó todo esto. Bueno, ahí vemos a Green Bay contra Broncos. Igual Broncos quedó arriba. Yo creo que Peyton Manning, pues, no es indispensable en ese equipo. Creo que pesa más su nombre, creo que pesa más que el equipo lo apoya, lo quiere. Y por eso la ofensiva como que le echa muchísimas ganas. La defensiva es rapidísima. Tienen una colocación, o sea, para lecturas y eso del core va contrario. Rottilsberger, pues vemos que, pues, ahí un poquito lento, ¿no? Nadie le ganó nada a Rottilsberger en este partido. Porque, ¿sabes qué? Le faltó Brown. Le faltó Brown. Ya, y es bien chistoso como cada coreback tiene a sus receptores, ¿no? Ahí vemos que quedó arriba 23-16 contra Steelers. Broncos y, pues, bueno, quedaron final. Arriba Patriotas, arriba Cardinals, arriba Panthers y arriba Broncos. ¿Qué tal? Bueno, pues, son tus... Broncos. ¿Qué es tu favorito aquí, me quería dar? Bueno, vamos a ver cómo quedan ya las... Ah, sí, ya las finales. Ya vamos a ver el final de conferencia. Que queda Patriotas vs. Broncos y Cardinals vs. Panthers. Son muy buenos juegos. Son el domingo los dos partidos. Sí, como las dos, cinco. Las últimas cuatro semanas que hemos visto han estado... Son partidos así como que bien interesantes, bien padres. Ahí hay una situación curiosa con Broncos. De rapidito, porque decían que él se había deslizado. La cosa con el... Porque ahí murió la jugada. Para ellos, más bien muerto la jugada para la defensiva. Entonces, se detiene. Y no era así. Cuando el coreback se desliza, tiene que tocarle un defensivo para que muera la jugada. Entonces, él hace un pase después de que se desliza. No hacía enfrente, que también fue algo que se discutió, que era hacia un costado. Y pues, tira su pase larguísimo y hace primero y diez. Entonces, fue como que debatido. Hasta titubeó el referí principal. Así como que dijo, ¡Ay, ay! Pero pues sí, no tocaron la defensiva. Y él no se entregó así... Por así decirlo, ¿no? No se entregó y entonces no lo tocaron. Y fue válida la jugada, que era como que lo discutible, ¿no? Era lo importante. ¿Tus favoritos, mi querida Dianita? ¡Ay! Cardenales y Broncos. ¡Broncos! ¡Me gusta! Va de locales, 0 de la milla, 2, 5 de la tarde. Mucho frío seguramente el domingo ahí en Denver. Sí, bueno, yo creo que Belichick y su equipo tienen siempre la capacidad de salir adelante. Considero que, siendo objetiva, me gustaría... O ideal sería Patriotas Panteras, pero a mí me gusta Cardenales, ahí está Jen Welter. Y entonces, arriba las mujeres. Yo se voy con el Patriotas Panteras, me va a encantar ese Super Bowl, me encantaría. Pues ahí se va a ver la experiencia, porque yo considero que la segunda mitad del partido de Seahawks, ahí tú ves realmente la experiencia. No hicieron ni un punto más. Y Seahawks estuvo a punto de alcanzarlos, a un tocho. O sea, esto es 6 puntos y la conversión. Entonces hubiera sido overtime. Entonces yo creo también hay que Panteras, pues tiene que ser consistente hasta el final. O sea, los partidos no se acaban hasta que se acaban. Y es el mejor récord de Panteras, ¿no? Porque tenía que ser justo todo el día. Va a ser una locura charló del fin de semana. Sí, va a estar increíble. Es una locura. Qué emoción. Bueno, muy bien. Gracias, Yanita, en tu zona de notas. Muchas gracias. Gracias. Pero no se va, Yanita, porque aquí la amarramos. Una sorpresa. Y nuestra core es polipacética, porque tiene varias... Disciplinas. Sí, varias disciplinas. Y ahora nos va a hablar de otra, mi querida Yanita. Bueno, les platico que estamos con Marta, en Sexy School Dance, y pues vamos a ir a competir a Jalapa este fin de semana en Pole Fitness. Entonces, chicos, los invito a ver una nota que hicieron por ahí los chicos de Telever. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Esperamos que nos apoyen, ¿eh? Por favor, síganos ahí en el Facebook de Sexy School Dance. A ver, vamos a ver. Las atletas de Pole Fitness que asistirán al Campeonato Regional de la Disciplina se sienten listas para representar a Veracruz, seguir dentro de los primeros lugares de la región y conseguir su pase al Nacional. Pues bueno, el resultado que tuve fue igual como siempre muy bueno, pero siempre quiero un poco más, llegar a ganar el primer lugar, no estancarme en el segundo lugar, aunque es bueno, pero siempre se puede mejorar y mejorar y aprender más, y cada vez sorprenderte más de lo que puedes hacer tú mismo. Atletas que van por primera vez a la competencia darán su máximo esfuerzo para estar dentro del medallero. Sí, es la primera vez que compito y la verdad estoy muy emocionada porque pues es un deporte nuevo relativamente y pues estamos preparándonos para la competencia. Sí, ensayamos todos los días y pues pasamos nuestra rutina con el apoyo de la maestra Marta Ambrosio, que es la que nos está llevando a nuestra coach. Imágenes Alejandro Aburto Pinzón, Guillermo González, Televisa Deportes. Muy inmortal. Muy increíble, esa chica parecía que tenía cuerda dando vueltas, ahí nada más, estaba levitando. ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Un día lo habíamos dicho. Oye, hay que invitarnos a que ustedes vayan a practicar. ¿Para qué? Nosotros. Bueno, el brazo iba los viernes, pero no vayan a esa escuela. Oye, es que me encantó, me estaba en la nota, levita, levita, está levitando. A Mariana Ruiz, un besote. Un besote. Ah, pues ya ves, esas son las... Vamos a estar súper buenas. No, es la fuerza. Ahí las caroches vamos a demostrar ahorita en Jalapa. ¿Cuándo es eso? ¿El domingo? El sábado. El sábado. El sábado 23 en Jalapa, en la UZI. La nacional viene el siguiente mes, el siguiente mes y ahí vamos para la nacional. Oye, a mí me impresionó, ¿esto lo puedes hacer, Dianita? Claro. De hecho, esa es parte de mi rutina. No, no, esa no es. Mariana Ruiz. Ella, ella, Mariana Ruiz. Qué bárbaro. Es puro trabajo, miren. No, impresionante. De brazos, tomen de todo. Bueno, precisamente aquí trajimos un tubo para que el señor Alfredo Laurel. Ah, entonces. La gracia de trabajar. Nos va a enseñar, nos va a demostrar. Eso es lo que hace los fines de semana. Mi respeto, Dianita, mucha suerte. Muchas suerte, gente. Muchas gracias. Y vamos a estar pendientes. Nos trae esa presentación. Claro que sí. Ay, sí, por favor, háganmelo. Ah, un besote, un besote, Aldo, de Lerdo de Tejada, que juegan fútbol y que pasaron a la final. Creo que van invictos. Entonces, un besote, Aldo, muchas gracias por compartir conmigo. Bueno, muy bien. ¿Vamos a hacer la pausa? Sí, pausa. Porque Alfredo practica sus mortales. No, qué... Es que acaba como un... Su carrusel. Es que vaya traumatólogo, que acabe... Alfredo sí le gusta mucho. El Superman. Le gusta mucho. Excesivamente, difícil. Le gusta mucho. Quiero acotar eso. No, pero claro que sí. Por eso los quiero invitar. A Alfredo le gusta mucho el Paul Fitness, pero a él le gusta más de mesa. Sí, sí, me imagino, me imagino. Pero bueno, hacemos la pausa y ya revivimos. Nos vemos.